minna san konnichiwa hoy tenemos nuevo vídeo y se trata del trailer de battlefield 2042 en el cual ya vemos una mejora gráfica del motor frostbite para las consolas de nueva generación el día de hoy se presentó este trailer donde nos da una introducción de lo que nos espera en este nuevo videojuego de espero que ya con este videojuego se reivindique la saga de battlefield recuerden que el último título de esta saga no se vendió tanto y se consideró fracaso dentro de la empresa esperemos que ahora si puedan tener un juego mucho mejor vemos gráficas mucho mejor vemos reflejos ya vemos iluminación muy bonita vemos texturas mejoradas vemos en general muchas mejoras gráficas que necesitaba este videojuego y que gracias a las mejoras de frostbite para la siguiente generación de consolas lo hacen posible he podido leer que este juego va a tener precio de juego completo o sea full price ve ahorrando si te interesa lo que nos presentó y en este mini trailer el día 13 de junio vamos a tener un trailer con gameplay del juego lo que tú estás viendo es una animación que se creó gracias al motor gráfico frostbite ya vemos lo que nos espera en esta generación de consolas con las mejoras a dicho motor para los videojuegos de EA como lo menciona al principio del vídeo gráficamente se ve muy bonito esperemos que ya con gameplay se siga viendo bien podemos ver esta parte del hielo también muy bien hecha los tanques o los vehículos que se utilizan se mueven bien dentro de ese escenario vemos de edificios con iluminación y reflejos muy buenos esta parte del cohete me gustó no sé qué tiene que ver con el videojuego pero se ve impactante hay que ser sinceros nos muestra un juego orientado al futuro recuerden que es el 2042 yo lo veo un poco no tan bueno o también dibujado el futuro lo veo pues muy parecido al presente aunque pues son 20 años de la fecha actual no se puede exigir tanto entonces no puedo decir que se ve feo que no es el futuro porque en sí pues la tecnología no avanza tanto como para decir que en 20 años vamos a tener robots o vamos a tener x o y instrumentos cosas u objetos que mejoren por ejemplo esta parte de la milicia o las guerras que se librarán en el mundo entonces pues se los paso es un futuro diferente pero aún así se ve muy bien el videojuego otro detalle extra pues el videojuego no va a contar con una campaña para un solo jugador va a ser 100% multijugador así que a fuerzas vas a tener que adquirir pues el servicio ya sea de xbox o de playstation para poderlo jugar online con tus amigos o con gente desconocida que tenga este videojuego también hablando de esta parte de el modo multijugador va a contar con tres grandes bloques tenemos el modo conquista el modo asalto y dos modos más que no se sabe tanto de qué tratan el tercer modo se dice que es centrado en escuadras pero que no es un battle royale y el tercero todavía no se sabe mucho de él aunque se menciona que es una carta de amor para los veteranos de esta franquicia pues vamos a esperar a ver si el día 13 de junio que ya es la presentación del gameplay el trailer veamos un poquito más sobre los modos de juego si no se llegasen a presentar aquí hasta el día 22 de julio en el play live de 2021 tendremos mucho más información de este videojuego se menciona que en esta fecha vamos a tener los últimos detalles de este videojuego por si te agradó y por si lo quieres probar battlefield 2042 estará disponible para todas las consolas junto con pc se va a empezar a comercializar el 22 de octubre les pasó el dato para que tengan en mente qué día va a salir el videojuego y si tú tienes pc o consolas de la pasada generación o consolas actuales vas a poder jugar este videojuego un gran detalle de y yo no soy tan fanático de los videojuegos de guerra pero gracias a este trailer veo que nos espera con el motor de frostbite recuerden que EA para ahorrarse costos el diseño gráfico junto con las texturas entre otras cosas se va repitiendo en otros videojuegos que utilicen el mismo motor gráfico en pocas palabras ya viendo este videojuego podremos saber un poquito más sobre lo que nos espera en las próximas entregas de EA con este motor gráfico que bueno que incluye mejoras que bueno que se mejoró la física de este videojuego estoy muy contento porque ya tenemos pues un vistazo extra de este motor gráfico lo vuelvo a repetir y también un vistazo de lo que nos espera en esta temporada de anuncios sobre videojuegos suscríbete al canal da like al vídeo compártelo para que esta comunidad siga creciendo también te invito a darle clic al botón de unirse para ver los grandes beneficios del canal doma y gato bus hay más estamos en contacto no 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 ¡Gracias!